Y en generaciones se postran a adorarle Le cantan al cordero que venció Los que nos precedieron y los que en él crean Te cantarán aquel que ya venció Tu nombre es más alto, tu nombre es más grande Tu nombre sobre todo es Centronos, dominios, poderes, potestades Tu nombre sobre todo es Claman ángeles Santo, clama la creación Santo, exaltado Dios Santo, santo por siempre Si te ha perdonado Y tienes algo en su amor Cántale al cordero que venció Si te ha libertado Su nombre ha puesto en ti Cántale al cordero que venció Cántale al cordero que venció Claman ángeles Santo, clama la creación Santo, santo exaltado Dios Santo, santo por siempre Canta al cordero que venció Canta al cordero que venció Canta al cordero que venció Tu nombre es más alto, tu nombre es más grande Tu nombre sobre todo es Sean tronos, sean tronos, dominios, poderes, potestades Tu nombre sobre todo es Tu nombre sobre todo es Tu nombre es más alto, tu nombre es más grande Tu nombre sobre todo es Sean tronos, dominios, poderes, potestades Tu nombre sobre todo es Tu nombre sobre todo es El maldad que venció Santo, la maldad que venció Santo, santo exaltado Dios Santo, santo por siempre Tú ante el pueblo al Señor Canta al pueblo al Rey Santo, santo exaltado Dios Santo, santo exaltado Dios Santo, santo exaltado Dios Y ante el pueblo al Rey Y por siempre es santo, santo por siempre Gracias por ver el video